Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Bueno, para mí en lo personal es un enorme placer contar en esta tarde aquí en Tras las Huellas de la Historia con una persona muy especial, una persona ejemplo, agnegada, mujer, ejemplar, aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Con ella vamos a hablar durante 60 minutos en este programa Tras las Huellas de la Historia. Nos referimos a doña Alicia Rojas Rodríguez. Bueno, me decía doña Alicia que si le decimos doña Alicia mucha gente no va a saber quién es, pero si le decimos doña Lala la identifican. Doña Lala, gusto saludarla. Muy buenas tardes. Igual, don Franklin. Y era qué placer conversar con usted. Muchas gracias. Es muy amable. Doña Lala, ¿dónde nació usted? Yo nací en Alfaro Ruiz. Yo pertenezco a la provincia de La Juela. Provincia de La Juela. Sí. Y todos mis hijos nacieron allá en San Carlos. Ah, sí. Ellos nacieron en la provincia de La Juela también. Solo Lorena nació aquí en Pérez. Ah, sí. Una generaleña. Sí, es la única pesetera. Ah, sí. Sí, los demás todos son alajuelenses. Perfecto. Doña Lala, hace más o menos en qué, cuántos años llegó usted aquí a Pérez Celedón? Yo pienso que fue en ese tiempo, en la política de Trejos. No me acuerdo qué año sería eso. Pero sí me acuerdo que cuando debo de esa política ya estábamos en Pérez. Ya yo vivía aquí. Vivíamos ahí por la bomba Texaco. Ajá. ¿Y por qué se vino ella, Doña Lala? Yo vine de allá porque en la finca donde vivíamos no tenía escuela para mis hijos. Y entonces yo no quería que se me quedaran sin escuela. Entonces en ese tiempo murió mi hermana Bolívar. Y entonces yo vine a los nueve días de ella. Y le dije a mi hermana Lía que me gustaría venirme para acá. Para que los chiquitos, mis hijos fueran a la escuela. Y entonces ella me consiguió, entre las dos conseguimos una casa que la dueña se llamaba Doña Úrsula. Ella tenía una pensión ahí. Entonces ella me alquiló esa casa. Y me vine a trabajar aquí con todos. Marilú, que era la mayor, tenía 14 años nada más. Los demás pequeños. Y desde esa época trabajé aquí en Pérez. Todos crecieron. Y Pérez, aquí fue una preciosidad el pueblo con ellos y conmigo. Me quisieron mucho, los quisieron mucho a ellos. Y aquí se casaron todas mis hijas. Y ahí están. Una época muy dolorosa fue cuando murió mi hija Rita. Que es muy terrible. Perderon un hijo. Viera cómo duele. Sí. Pero con la ayuda de Dios me repuse y seguí trabajando hasta que crecieron Luisito y Ana Lorena. Eran los menores. Y ya después Luis fue a estudiar a San José. Y Lorena se me casó. Entonces me quedé sola. Entonces ingresé a la renovación carismática. Y de ahí estaba el padre, un señor Hugo, de párroco, aquí. Sí, señor. Yo había trabajado antes con el padre Julio bastante tiempo, pero con él hicimos más amistad y el padre Hugo ya quedó de párroco. Entonces él tuvo mucha gentileza y nos acogió con mucho cariño al grupo del ornato de la iglesia. Él le puso ese nombre. Y con él trabajé todo el tiempo que estuvo él aquí. Y después se fue él y quedé trabajando con el padre Madrigal. Como unos 30 años trabajé en la iglesia. Hasta que por fin me enfermé y entonces tuve que salir. Pero fue una época muy linda. El grupo con que trabajaba nos llevábamos muy bien y todavía somos muy buenos amigos. Y el padre Hugo, magnífico, precioso. Y Madrigal también. Es una persona muy especial el padre Madrigal. Yo lo quiero mucho y lo respeto mucho como sacerdote. Siempre nos trató muy bien. Y fui muy feliz ahí en ese trabajo. Y ya mis hijos, todas mis hijas están casadas y ya yo me quedé sola. Entonces ya me sentía muy bien. Hasta ahora que he estado enferma, entonces que salí de ahí. Trabajaba en el comité de ornato y trabajaba como ministro de la Junta Eucaristía. Eso me encantaba. Me sentía tan feliz, pero de ahí ahora ya no puedo. Tuve que salir por mi enfermedad. Pero Pérez Celedón es un pueblo muy acogedor y muy lindo. A mis hijas me las quisieron tanto y me las respetaron. Y fueron tan felices. Ellas aquí crecieron y vivimos muy felices. Yo quiero mucho a Pérez y pienso que seguro no me voy de aquí. Seguro solo para el cementerio. Por eso. Sí. Doña Lala, cuando usted llegó al Valle del General, ¿qué recuerda de ese Valle del General? ¿Cuándo usted llegó por primera vez? Ya hay un valle casi de montaña. Sí. Porque cuando nosotros llegamos aquí, el parque era totalmente todo de tierra. No habían aceras. Las calles eran todas de tierra. Estaban construyendo la catedral. Y era pequeñito, un pueblo pequeñito, con solo un banco. Todo era pequeño. Pero la gente muy linda, muy buena. Y vivimos muy bien. Tranquilísimo. Vivía uno distinto a como tiene que vivir ahora. En una sencillez grande, todos éramos amigos. Era un ambiente distinto completamente, pero muy bonito. Y ahí Pérez Celedón fue dando vuelta que ahora, por ejemplo, yo a veces voy con mis hijas, así salimos a algún lado. Casi no conoce uno, cómo ha crecido. Progresado mucho. Muchísimo, muchísimo. De esa época a ahora, yo me quedo asombrada. Porque no, 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 no era distinto completamente. La escuela donde Luis estaba, que estaba en primer grado, es ahí a la parte del, era antes ahí a la parte del Chiripó. La Pedro Pérez, ahora la pasaron allá atrás. Y todo era así, como, como juntos, todos, pequeñísimo. El Chiripó fue el primer edificio grande que se construyó y el primer hotel, bien bonito ya. Porque allá donde Doña Gila trabajaba, era una casita pequeña y de madera y sencilla. Todo era así en Pérez. Ha cambiado muchísimo. Lo que pasa es que uno lo ama así, siempre. Sí, claro. Porque es un pueblo muy lindo. Yo recuerdo, Doña Lala, usted tuvo, era un restaurante y un salón de baile, ¿verdad? El Comodoro. Sí. Porque ahí en las tardes, en las tardes se armaba también, ¿verdad? Sí. Pero muy sanamente. Era, era un salón grande. Grande, sí. Ese edificio era Don Nicolás Murillo. Ajá. Yo le alquilaba el negocio. Y como de Iaquín Pérez no había. No había, sí. Entonces ahí, los leones hacían muchas actividades ahí. Yo les vendía lo que ellos quisieran, un café o a veces comida, no sé, lo que quisieran. Varias veces hicieron actividades ahí. Y después, cuando lo política de Carazo, él estuvo varias veces ahí, reunido, ¿verdad? Con los, con la gente que él necesitaba. Porque no había muchos lugares así grandes. Ajá. El Prado sí existía, pero estaba muy allá. Claro. Entonces, ahí se reunían. Pero yo no tenía un, un negocio así como muy abierto porque de mis posibilidades eran pequeñas. Entonces, ahí yo les vendía siempre a empresarios y comida que vinieran a trabajar aquí, agentes y profesores, los de la universidad venían a los exámenes y yo les vendía la comida ahí. Y de eso, de eso, vivía yo de ese, de ese trabajo. Claro. Muchos años el Señor me permitió trabajar. Mientras mis hijos estuvieron pequeños, nunca me enfermé ni nada. Ellos crecieron con el poder de Dios porque él fue el que me los enseñó a vivir dignamente. Fueron buenos estudiantes. Y siempre pienso que tuvieron un papá excelentísimo porque el Señor nunca me los abandonó. Me los quiso mucho y todas mis hijos se casaron muy bien casadas. Y ahí están viviendo con sus maridos. Y Gonzalo también, ahí está, se casó muy joven y ahí está viviendo con Dalia siempre. No han tenido problemas. El único fue Luis, pero me hizo vino a vivir conmigo y la que salí ganando fui yo. Sí. Porque él se vino para acá y entonces me ha acompañado. Claro. De una manera especialísima siempre. ¿Eso es menor? Él y Lorena son los menores. Sí. Luis hizo toda la primaria aquí en Pérez de León. Y cuando ya salió, cuando sacó bachillerato, se fue para San José porque cuando eso no había aquí nada. No había universidad ni nada, solamente colegio. Y después Lorena también sacó bachillerato. Ya cuando Lorena se graduó de bachiller, ya había la, 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 ¿cuál es la más antigua? La... Pero ella fue muy poco tiempo, unos días pocos, porque se casó. Tenía novio y entonces se casaron y ya no estudió más, trabajaba en el ICE, siguió trabajando ahí. Y ya después cuando tuvo sus hijos ya no, ya no trabajó más en el ICE. Pero sí, es una, una historia. No soy de Pérez, pero he vivido muy feliz aquí. Sí, sí, claro. Y él es un pueblo muy acogedor y a mis, sobre todo a mis hijas, porque Gonzalo se casó muy jovencito y lo hizo que para San José, pero las chiquillas sí se quedaron conmigo siempre aquí. Doña Lala, este, este San Isidro del ayer, cuando usted ingresó a este Valle del General, nos hablaba de, del parque y estaba la, donde está la catedral ahora, ¿qué recuerdo? ¿Había una iglesia? Sí, una iglesia pequeñita. ¿Pequeñita? Sí, de madera toda. Ajá. Y el que estaba, lo que había era el cine Fallas. Ah, sí. También un edificio ahí. ¿De Víctor Fallas? Sí, de Víctor Fallas. Marilu, mi hija, trabajó mucho tiempo con doña Nina, con... Ajá. Ella les vendía las entradas todos los días. Nosotros vivíamos ahí cerquita, por la bomba. Ajá. Entonces, doña Nina le dijo a Marilu que le ayudara y trabajó con ella mucho tiempo. Y eso era lo que había, la tienda de don Mario Bonilla. De Mario, la grandeza. Sí, la bomba, que era de don Mario también. Ajá. ¿Y qué más negocios ahí? Estaba, estaba, este, el jardín, ¿verdad? ¿Cuál? El jardín. El jardín, sí. Sí. Doña Gilda vivía ahí, en ese lugarcito pequeño. Y tenía la suyapa también, esa suyapa es muy vieja. Es vieja. Sí. Doña Gilda trabajó ahí hasta que se pasó al Chiripo. Doña Lala, ¿cuántos años tenía usted cuando se vino para acá? ¿Recuerda? Yo creo que tenía como, que sería como unos cuarenta, o tal vez menos de los cuarenta. Ajá. Porque si tenemos más de, más de cuarenta. Treinta y resto de años tenía. Estaba muy joven. Noventa y dos años, o como cuarenta años seguro tenía. Como cuarenta años. Sí. Ajá. Porque ella tenía todos mis hijos, solamente Lorena, que nació aquí. ¿Usted enviudó, muy joven? No, yo soy divorciada. Ah, es divorciada. Sí. Ajá. Sí, después de que Lorena nació, me divorcié, tengo ya muchos años. Sí. Ajá. Pero en la iglesia no tuve problemas, porque el padre dijo que, que si yo no vivía con otro hombre, voy a trabajar en la iglesia. Ajá. Entonces ellos me acogieron muy, muy cariñosamente. Nunca tuve problemas. Claro. En ese tiempo, Doña Lala, este, ir a comprar, ¿se acuerda del granero usted y todos esos negocios, del negocio de don Mauro, Zúñiga también? Bien. Donde don Mauro y en un negocio que había ahí por la Y, no recuerdo de quién era ese negocio, y donde Saúl. Ah, donde don Saúl. Saúl ya tenía, pequeño, era como un negocito pequeño. Lo de Saúl como más, pero él fue creciendo ya después, tenía ya el negocio ese grande. Ajá. Ajá. Que ya tenía, era tienda y todo tenía. Pero empezó con comida, granos y así, entonces yo le compraba donde don Saúl. Sí, eran, eran pequeños, poquitos los negocios que había. Sí, sí. ¿Eran pocos las calles? Sí. Todas de piedra. Todas de piedra. Todas de piedra. Todas, medio, medio piedra y medio, medio tierra. Ajá. Porque no era así como muy, muy lleno de tierra, de piedra. No había nada, nada pavimentado. Y el, el parque era, sin nada bonito, es que ahora ya está bonito, ¿verdad? Con sus árboles bonitos y todo. Sí, sí, claro, claro. En ese tiempo no. Me decían muchas personas que, que han pasado por este programa, que antes, bueno, se vivía con las ventanas, con las puertas abiertas, la seguridad. Sí, así es. Sí. Por ejemplo, yo vivía en esa, en esa casa de Doña Úrsula. Ajá. Ahí vivimos como más de cinco años. Ajá. Ajá. Y ahí no había una verja. Después nos pasamos ahí, por la bomba, a una casa de Natalio, del finado de Natalio Fallas. Y tampoco. Ahí vivía uno sin, sin tapia, sin verja, nada, nada. Nada. Cerca ahí de, de hilos de alambre era lo que había. Ajá. Y nunca tenía unos problemas de nada. Era, era un pueblo tan tranquilo. Ajá. Tan lindo. A mí me encantó siempre Pérez Celedón. Desde que, vine cuando esa, ese, con la muerte de mi hermana. Mi hermana era casada con Natalio Fallas. Ajá, sí. Y ella murió, y entonces yo vine a conocer Pérez y, y me decidí a venirme. Y se quedó. Sí. Sí. Como dicen, tomó agua el río General y se quedó. Sí. Tomamos de esa agua y nada de irnos. Sí. Todas, la, la, bueno, la única que se fue a vivir a San José fue Marilú. Ajá. Se la llevó para San José. Sí. Sí. Y Sonia, después de que se casó, se casó con un muchacho y San José se fue a vivir allá también. Ajá. 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 Y allá vive. Pero las demás todas están aquí. Todas están aquí. Sí. Rita vive aquí y, y todas viven aquí. Sí. Son más, más generales que si hubieran nacido. Sí. Prácticamente, doña Lala, usted llega al Valle del General y apunta de trabajo, puro esfuerzo, una dedicación suya como madre para sacar a sus hijos adelante. Usted. Sí, señor. Ellos, ya le digo con, porque ya en ese tiempo casi no había así como mucho movimiento. Ajá. Yo empecé a trabajando con gente de la municipalidad, don Napoleón Campos. Fue uno, un comensal mío de siempre. Sí. Es, y gente es así, que, que vivían aquí y trabajaban, tal vez en la municipalidad y y después un poco de, de, de agentes, que los agentes siempre, no eran muchos, pero sí venían. Ajá. Y, y los, y los educadores. Ajá. Yo les, esa era la, con la gente que yo empecé a trabajar, ya los años ya se fue cambiando y entonces ya tenía más clientela, llegaba gente más. Sí. Ajá. Del ministerio de, como se llama, de transportes. Ajá. Ahí fue donde mi hija conoció a Alberto. Ah, sí. Que Alberto era ingeniero de la carretera. Y sí, y cómo, cómo se llamaba el negocio. Yo ni le tenía, no le tenía nombre, don Franklin. No. No, fíjese que, ya yo no sé, los clientes llegaban así, nunca le pusimos nombre. Ajá. Ese era el que estaba ubicado, ¿por dónde? Ese, yo trabajé ahí en esa casa de Natalio, como siete años también. Ya después que nos pasamos al Comodoro, al Comodoro sí tenía nombre. Sí. Sí, y ahí ya me vine yo para acá. O sea, hizo la clientela. Sí. Y... De boca en boca. Sí. Lo que usted le comentaba a otros. Sí, así, así fue como, como conocían y, y llegaban ahí a... Buena, buena comida. Posiblemente, seguro les gustaba, sí. Buena cuchara. Sí, los, los, a los sacerdotes yo les cociné muchos años también. Sí, sí. Con mis compañeras, éramos un grupo. Y a ellos les gustaba mucho la comida, hacían que ellos cocinaban muy rico, no sé. Sí, qué bueno. Posiblemente porque, ya le digo a Franklin, esa fue la fuente de, 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 de ingresos para la educación y la crianza de, de mis hijos. Sí. Sí. Cocinando, vendiendo comida. Y después, ahora, los últimos años, ya no, como ya no los, ya todas habían casado y... Yo vivía sola, entonces ya dejé de vender comida, solo tenía las cabinas. Sí. Una familia muy unida. Portilla. Muy ejemplar. Sí, todavía somos un solo puñito. Claro. Sí. Y, y, y bueno, para que los, eh, queridos televidentes se ubiquen, doña Lala, este, vive aquí en las cabinas Rengalas. Voy a pasarle la publicidad. Ajá. Las cabinas Rengalas, eh, están ubicadas aquí cerca de Canal 14 y es un ambiente muy bonito. Siempre, son familiares, ¿verdad? Sí, eh, tienen, ya, ya, céntrico y, y largo, porque no es bullicioso para los, para los clientes. Ajá. Y siempre aquí vine, me correspondieron mucho. Ya yo pude pagar el dinero que mi banco me prestó y, y salí adelante. Usted las, usted las, usted las fundó. Sí, señor. Sí. Yo las, el Alberto me las hizo, el yerno. Ajá. Sí, yo conseguí, en San José me prestaron la plata. Sí. Sí. Y, y, y pude pagar rápido, porque tenía bastante clientela. Ajá. Ajá. Ahora, pues, ha disminuido porque hay mucha, mucha competencia. Ajá. Hay muchos negocios y, pero siempre los, los clientes siempre lo buscan. Sí. Ajá. Y, y ese nombre usted se lo, se lo puso, Rengalas. Ese, ese nombre lo arreglaron entre Luis y Alberto. Es una letra de cada uno de mis, de los nombres de mis hijos. ¿Ah, sí? Sí. Rengala, la R es la de Rita. La E de Elvia. Ren, la N de Nidia. De Nidia. La G. La G de Gonzalo. Ajá. No. La A. La A de, cuál de ellas es, es con A. Analicia. Analicia. Sí. Y la L. La L. De Luis. De Luis. Y. Falta una A y una S. Gal, Sonia. Ajá. Y otra, ¿cuál será? ¿Cuál será? Marilú. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ya casi, ya la última Sí, se pusieron a inventar el nombre Pero qué interesante, qué bonito Sí, y lo unieron y le pusieron ese nombre Es un poco enredado, pero ya ha funcionado Pero está bonito y muy interesante Que tengan las letras ahí de sus hijos Sí, de cada uno de ellos Se nos quedó una A, ojalá que no se resienta, ¿verdad? Sí, ¿cuál será? ¿Cuál será para qué? Marilón, Sonia, Nidia, Gonzalo Rita Elvia Luis Y Ana Alicia Y ahí estarían todos Sí, ¿están bien? Sí, sí, están bien Seguro le pusieron esa letra más Pero qué bonito ya, nadie sabe, cabinas o rengalas Sí Y ahora usted nos ha aclarado Sí, a mí al principio no me gustaba porque era muy enredadillo Sí Pero ya la gente se acostumbró En aquel tiempo un préstamo, un banco, un ente bancario ¿Era de mucho papeleo también como ahora o no? ¿Era más fácil? Bueno, yo la verdad le digo a don Franklin Yo ni siquiera fui al banco Porque Alberto me hizo todas las vueltas Ya Él tenía un amigo en el Banco de Costa Rica, en San José Y entonces él me consiguió con ese amigo El despeñido yo a ese, el señor Y todo el tiempo le vivo muy agradecida Porque yo fui aquí al banco y no me quisieron prestar la plata Entonces, y yo tenía que salir de ahí, del Comodoro Porque ese edificio, se salía el agua y les caía abajo de la tubería Se salía, a mí no me hace daño Pero al que estaba abajo, sí Y entonces había problemas diarios Ay, doña Lala, yo no puedo hacer nada Y en ese tiempo no había lugares aquí para yo pasarme Y entonces, él dice, Alberto, si quiere, doña Lala Consegamos la plata y si yo le hago las cabinas Él tenía la compañía y Jesús Él es el fundador de esa compañía Y entonces fuimos aquí Y no, me dijeron que no había plata, que no me la podían prestar Entonces, él habló con ese amigo de él, en San José Yo le dije, Alberto, pero que me hagan el traspaso de la deuda aquí Para yo pagar aquí porque no puedo viajar a San José No conozco San José Soy totalmente nula en San José Y después los gastos también para estar yendo no me servían Entonces, él me consiguió la plata ya Y me pasaron la deuda aquí Y yo seguí pagando aquí en el banco Y el banco me prestó 350 mil pesos, don Franklin, fue lo que me prestaron 350 mil Con ese dinero me construyeron las cabinas Y me arreglaron la casa Me alcanzó para todo Como rendía la plata, ¿verdad? En ese tiempo Y era mucho dinero, ¿verdad? Sí, era mucho ¿Verdad que sí? Era mucho, dice Alberto Que el amigo le dice Mira, eso es mucha plata Pero si vos respondés Y no le quedo más que decir que sí Sí Pero viera que el Señor me bendijo todos los días Sin faltarme uno solo Y yo pagué en cinco años Rápido Pagué los 350 mil colones Me habían dado ocho Pero pagué en cinco Y ya me quedaron libres Entonces ya yo seguí trabajando Bien Pero, pero Sí, en ese tiempo rendía mucho la plata Porque todo era también muy barato Barato Sí Y Alberto se encargó de todo Yo nada más venía de vez en cuando A ver si ya habían hecho algo Él compró todos los materiales Y puso las cuadrillas de él Me las hicieron como en dos meses Porque él tenía una cuadrilla grande Y en el mes de diciembre Él les daban las vacaciones Y entonces habló con los trabajadores Que les pagaban las vacaciones Y que trabajaran aquí Y era una cuadrilla grande Entonces Le metieron trabajo Y cuando la primera feria Ganadera aquí Estaba yo pasándome para acá Eso fue uno de los primeros clientes que tú y yo hay Ese, ese mes La primera feria ganadera No me acuerdo No sé en qué año sería Pero, pero Alberto me metió el hombro Es un yerno Es un yerno Pero como si fuera mi hijo Como si fuera su hijo Mira qué persona más linda Esa Bueno, yo A todos los yernos Yo me llevaba muy bien con ellos Con Edgar Edgar era muy especial siempre Conmigo Él me ayudó mucho Este lote era de él Él me lo vendió Y siempre Me llevé muy bien con Edgar Y con todos ellos Siempre Han sido muy buenos Me han soportado Como suegra Como suegra Que en las cegras Queda uno tan malo Era siempre Por dicho Que yo nunca me peleé con ninguno Ajá Han sido bien portados Sí Han sido bien portados Bueno Yo como Los conocía solo cuando venía Aquí en mi casa Sí, sí Doña Lala Este ¿Cuál es la clave del éxito Para usted? Usted es una persona exitosa En su vida ¿Cuál es la clave? Bueno Mi señor El Dios altísimo Es el que siempre me ha protegido Como dice el Salmo 91 El que evita la sombra del altísimo Nunca tiene problemas Y yo Don Franklin Mis hijos estudiaron Y yo nunca fui al colegio A retirar una nota Ni a A ver un examen de nada Todos sacaron muy buenas notas Fueron excelentes El comportamiento de ellos Y dígame ¿Quién puede hacer eso? Sí Nosotros no Es la providencia divina Ajá Y todo Todo, todo, todo Mire, yo he vivido tan feliz Porque yo digo que si todo el mundo Conociera y amara al Señor El mundo sería distinto Porque el poder de Dios domina todas las cosas Hay una Hay una descomposición social, ¿verdad? Mucha Hay mucha droga Mucho alcoholismo Sí Esto también vino a ocasionar mucho problema Las redes sociales Eso es una cosa que ha perjudicado mucho ¿Verdad que sí? Yo creo que lo que más se ha dañado es a la niñez Con él Con esos Celulares Porque En muchas Muchas familias Les tienen celulares Y no controlan Entonces De ahí vienen mucho Las Las cosas feas Y también Pienso, don Franklin Que el hombre Se ha apartado mucho del poder de Dios Y cuando No hay fe Sobre todo en los hogares En Dios está muy mal Pienso que por eso hay tanta desaveniencia En los matrimonios Y tanto Con problemas Porque lo primero que hacen es apartarse Del poder de Dios Y yo cuando trabajaba ahí en la iglesia El padre Hugo Nos hablaba a veces Y decía Dice Fíjense en ustedes Hacen primera comunión Cien niños O setenta O ochenta Y de esos Si vienen veinte A misa Hacen la primera comunión Y ya Los grupos de confirmación Se confirman Y ya no vuelven Entonces Pienso Que esa es la primera causa De De que el mundo haya cambiado tanto Hay tanta confusión Y tanta cosa fea Que le da uno A mí me da mucho miedo Porque La niñez es el futuro Claro De las naciones Y del mundo entero Cuando ellos se pervierten Que puedo no esperar Es una lástima Que estemos viviendo ya Bueno Yo tengo muchos años Pero Pienso en la juventud Claro Mis nietos Mis nietos Porque ya yo Nietos no tengo pequeños Ya mis nietos Todos están Todos son profesionales Y todos tienen su familia Y así de todo Pero Tengo muchos mis nietos Y esos si están pequeños Tengo como Creo que son 30 o 35 Mis nietos Bastantes Mira que parentela más grande Este año Los chiquillos me celebraron Un cumpleaños El 91 año Ahí en Don Desgardo Mi nieto En Colmenares Y estaban casi todos Y yo me quedaba pensando Cómo es posible Que el señor Haya permitido Que yo conozca Tanta Generación Y todos ya están lindos Y grandecillos Y de todo Porque apenas Apenas tengo un bisnieto Que tiene como dos años Ya los demás Van de ahí en adelante Usted es una abuela Usted es una abuela Muy alcahueta Seguro Ah sí Los quiere mucho Yo los quiero mucho Y sí Y a los bisnietos Se quieren mucho Los nietos Y los bisnietos también Claro que sí Claro Porque ellos dicen Los de Catalina Le dicen Pero mami ¿Cuál es nuestra abuela? Entonces le dice Catalina Mira esa abuela suya Es el Elvia Pero abuelita Es como Como si fuera la abuela También Porque es la abuela mía Y ellos pasan En esa preguntadera Ajá ¿Cuál es la abuela? ¿Cuál es la abuela? Sí Nos lo digo de risa Porque esos de De Cata son muy Va a ser el mayor Viera que chiquillo Más inteligente Sí Y entonces él Se confunde Ajá ¿Cómo? Dos abuelas Tengo yo Dos abuelas Sí Doña Lala Este Como ministra de la comunión Tiene bastante estar Bueno ahora está Está en su casa Pero sí estuvo mucho Como ministra de la comunión Sí Yo creo que yo trabajé Porque yo empecé Con Con Monseñor Hugo Cuando él era Párroco Él fue el que nos hizo El grupo Y el Consuelo Madrigal Dice Madrigal Que trabajamos Que yo trabajé Veinte años Ah sí Muchos años Porque yo salí Casi No salió primero él De párroco Ajá Que yo con el padre Lo hizo Ya trabajé Como un año Pero me retiré Porque Empecé mal De esta pierna Y me daba miedo Caerme Y hacer un reguero Yo le dije al padre No mejor no Mejor yo no trabajo más Dice pero todavía Podés Te ayudamos Le digo no Es que me da miedo No 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 Con eso no se juega Ya el señor Me ha permitido Muchos años Servirle Y ahora mejor Me retiro Pero yo creo que Sí Bastante tiempo Porque Monseñor Hugo Estuvo más de diez años Aquí De párroco ¿Qué se le pide A un ministro De la comunión? Bueno Muy especialmente Le dan Dos años Tuvimos nosotros De catequesis Después nos dan Un envío Especial Y después Se le pide Mucho Mucho El comportamiento El ministro Tiene que Tener muy buen Comportamiento Porque si no es así Lo retiran Eso especialmente Y después Cumplir Ya es un compromiso Que uno tiene Que no puede faltar Solo que esté enfermo Tiene que mandar a otro Si quiere ir a pasear Tiene que buscar Alguien que se quede Reemplazándolo Es un compromiso Pero un compromiso Muy lindo Claro Porque yo también Trabajé muchos años Llevándole la comunión A los enfermos A las casas Y ahora la que trabaja Es mi hija Nidia Sí Ella Rita Rita ¿No es? Ah Rita No Rita fue la que se me murió Nidia Nidia Sí Y entonces yo Vamos a las catequeses Y si le gusta Pues se queda Y si no sale Y no Se quedó Y a ella le encanta Y ella sí Tiene que llevar la comunión A los enfermos Así Sí Tiene bastantes Le lleva a muchos Yo le recuerdo a usted En el Santísimo También en lo que es ornato A usted en el Santísimo La recuerdo Cuando iba Llevaba las flores A la capilla Sí Cuando uno lo llevaba A la reserva Sí Y la capillita Yo toda la cuidé Todo el tiempo la cuidé Del Santísimo A mí me encantaba Verla bonita Bueno ahora la pasaron Allá al otro lado Sí 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 Pero ahí duró bastantes años Esa capilla Muchos años Porque el que la hizo Fue el Padre Julio Cuando él era párroco Y Y ahí Hasta ahora Que llegó el Padre Luis Fue que Ya el cielo raso Estaba muy malo Y entonces la pasaron Para allá Pero a mí me encantaba Trabajar ahí Y el Padre Marigal Fue Y los dos El Padre Hugo también Nunca Ellos nunca me decían Esto no me gusta O así Lo que yo pusiera Lo que yo quisiera Y todo el tiempo Ellos eran muy complacientes Muy buenos Y ya ahora que pasaron Para allá Entonces Ya hay otra gente Nidia se quedó Cuando yo dejé de trabajar Nidia se quedó ahí Y ahora ya no Ella trabaja Nada más de ministro Porque hay otra gente Que se entiende Allá con la capilla Pero es muy linda La capilla del Santísimo La hicieron muy bonita Sí Doña Lala Recuerda usted Las fiestas del 15 de mayo De San Isidro Labrador Las de antes ¿Sí? Ay sí Qué distintas ¿Verdad? Distintas No son ni una sombra Porque En ese tiempo Esos carruseles Ni se conocían Y Edgar El marido de Marilú Trabajó mucho En la junta Aquí De la iglesia Él les ayudó mucho Y yo me acuerdo Que Que hacían Toda aquella Cuadra De donde está ahora La tienda De ese salvadoreño Que era la de don Mario Bonilla Toda esa cuadra La hacían Para salón de baile Sí Claro Toda de palmeras De Usted estaba en ese tiempo Aquí Yo llegué a ver eso Sí, claro que sí Cuando también Llegaba el obispo Del fin Quesada Ajá ¿Verdad? Sí, yo Al monseñor Quesada No, ya Cuando Cuando ya Muy querido En las comunidades Sí, muy querido Sí Pero eran Doña Lala Fiestas Yo lo he comentado mucho Diferentes Diferentes Totalmente Venía gente En muchas comunidades Todo el pueblo Se reunía Sí, sí Sí Mira que Edgar Era el que iba A recoger A pedir a los pueblos Iba con Con Miriam Rodríguez ¿Se acuerdan de Miriam? Sí, la profesora Miriam la acompañó Muchas veces a Edgar Sí Y ahí Ahí recogían El ganado Y los sacos De frijoles Arroz Pollos Bueno Que no Después de Edgar Conseguí ahí No sé cómo la traían La cuestión es que Él iba a pedir Y él se encargaba También de esos De ese salón Hacer ahí esas Ayudó mucho Edgar Ya después Se fue para San José Y Y se distanció un poco Pero Edgar Amó muchísimo Pérez Celedón Viera que ahora Que estaba enfermo Llegaba uno Y le decía Edgar Vamos a Pérez Y se moría De risa Porque él Duró muchos años Que no hablaba Entonces la enfermedad Le quitó el habla Y el pensar Se volvió como un niño Pequeño Y entonces uno le decía Pero Pérez Celedón Sí lo tenía aquí Cuando uno le decía Pérez Celedón Se moría de risa Y era seña De que él se acordaba De Pérez Celedón Y Edgar lo quisieron Muchísimo aquí Porque él Daba la vida Por Pérez Le encantaba Se fue a vivir Allá a San José Porque Él tenía también Allá sus negocios Pero Y después Gonzalo Se metió a trabajar Con él Y entonces Gonzalo Le cuidaba aquí Entonces él ya Le dejaba mucho La responsabilidad A Gonzalo Y se pasaba Más en San José Sí Doña Lala Sus facciones Nos indican Que usted era Una mujer muy elegante Cuando estaba joven Ah no Qué va Claro Muy guapa Muy elegante Muy llena de humo Tú Cuando se cocina Con leña ¿Cómo cree? Tuvo muchos Tuvo muchos novios Usted No Nosotros En esos tiempos Cuando yo crecía La gente se casaba Muy joven Sí Yo me casé Casi antes De los 17 años Ah muy joven Sí Sí Y no le permitían A uno Ya toda la gente Se casaba así Sí Porque los novios No eran de relaciones Largas como ahora Y ahí era Que andar con cuidado ¿Verdad? Nada Nada de eso Nada más Era que tenían un novio Y se casan Y ya Se acabó En cambio ahora Duran mucho Bueno Mis hijas duraron Bastante tiempo De novios Y se casaron todas Pero Ya habían cambiado Los tiempos Un poco Ahora es Ya es otra cosa Completamente ¿Verdad? El sistema El sistema Que tienen Pero Bueno Y ahora hay mucho Mucho divorcio También ¿Verdad? Verdad Es una lástima Tanta Desunión De familias Da mucha lástima Por dicha Que Que en la familia mía No han habido Divorcios Solo Luis Es el que se divorció Nada más Pero los demás Están ahí viviendo Las chiquillas Y Gonzalo Ahí están Aguantando la carga Como dicen Y los nietos También se han casado Y ya Ya tienen Diez años Más de diez años Tienen ya Los matrimonios De ellos Claro Podríamos decir Que doña Lala Es una persona Este Totalmente Realizada En su vida ¿Perdón? ¿Usted se siente Realizada En su vida ¿Se siente feliz? Sí Sí Porque la felicidad De uno Don Rankin Muy especialmente Es que el Señor Le permita Amarlo Y en segundo lugar Los hijos La familia Es la cosa Más hermosa Y eso El Señor Me lo ha concedido Mi familia Todos han sido Muy sanos Se han casado Y se han llevado Bien Se han respetado Todas esas cosas Son obra de Dios Él es el que Todo lo permite Claro Y eso lo hace Feliz a uno Sí 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 Porque la cosa Más hermosa Es eso Que los hijos Han crecido En su En sus respectivas Familias Y Y ahora los nietos Cada uno Han formado familias Y ahí están viviendo El desarrollo De Pérez Celedón Lo hablábamos Anteriormente Así por encimita Es Ha sido Vertiginoso Ha sido Grande El desarrollo Mucho Mucho negocio Mucho Muy grande Los dueños De los negocios Que había Bueno Mario Bonilla Vendió ahí Y esa gente Ya se metieron Ahí En grande Después El Bueno El cine Yo no sé Cómo Andará Eso sí desapareció Sí Desapareció ¿Verdad? Sí señora Ahora es allá En Monte General En Monte General Donde hay cine Esos Esos empresarios Esos fallas Desaparecieron ¿Verdad? Ellos eran Casi los formadores De este Claro De este pueblo Y desaparecieron Ya vinieron Gente nueva ¿Qué ejecutivos Recuerda usted En aquella oportunidad En la municipalidad Bueno Bueno Yo al que conocí Mucho Que fue Era don Napoleón Campos Don Napoleón Trabajó Muchos años En la Y yo creo Que era El El Mandamás Ahí Porque en ese Tiempo Yo Creo que no Habían esos Cambios Que hay ahora De De Alcaldes Porque don Napoleón Trabajó Muchísimos Años Él En la Municipalidad Como Como Alcalde O yo no sé Cómo lo llamarían ¿Recuerda Juan Muñoz Romilio Durán? Ah sí Don Romilio Sí Y a Juan Pero ellos Don Romilio Fue algo De la Municipalidad No me acuerdo Fue diputado Fue diputado Diputado Sí Y Juan Muñoz También También Presidente Municipal Pero la Municipalidad No estuvo Yo creo En manos De ellos Don Juan Muñoz Fue Presidente De la Municipalidad Gente Muy honorable También Que han Contribuido Mucho Sí Esa familia También Vivió Muchos Años Aquí Sí Pero Ya Esas Familias Viejas Casi No Hay Sí No Solo Doña Ara Y Don Julio Durán Verdad Que Era otra Familia También Vieja Doña Ara Sí Vivía Y Las Muchachas Las Hijas Pero No Recuerdo Yo Otras Familias Así ¿Se Acuerda José Ayales Miguel Ayales Sí Esa Gente Sí Pero Esa Gente Pasaron Sí Verdad No Se Erradicaron Aquí Nunca Nada más Tuvieron Los Negocitos Y Después Ya Se Fueron En Cambio Don Saúl Y Efraín Sí Esa Gente Como Eran De Aquí Ellos Eran Campesinos Que Vinieron A Trabajar Ahí Ellos Sí Se Han Mantenido Ahí Creo Que Es El Único El Único Negocio Porque Don Mávro Ya Desapareció También De De Los Dueños Así De Negocios Viejos ¿Verdad? De Los Viejos Yo creo Que Solo Saúl El Granero ¿Lo Recuerda? Estaba En la Griega Sí El Granero Ah Bueno Ahí era donde Yo compraba Mucho En el Granero De Veras Yo Eso No No Me Acuerdo De Quién Sería Señor Creo Román Granados Me Parece No 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 Lo Traté Doña Lala Ya Prácticamente Terminando La Conversación Este Programa Tras Las Huellas De La Historia Quisiéramos Conocer O Saber De Parte Suya Su Sentir ¿Cómo Quiere Que Se Le Recuerde? Que Me Recuerden Bueno No Sé Si Y a algunas personas no les he caído bien, pero deseara que todos los que me han tenido la oportunidad de conocer se acuerden de mí de una forma amistosa y con cariño. Porque yo así los he apreciado a todos los generaleños, porque ellos siempre fueron gente muy buena, con mis hijos y conmigo. Entonces quisiera que tuvieran un recuerdo bueno. Perfecto. No sé, yo pienso que así los recuerdo yo también a todos. ¿Le teme a la muerte? ¿Perdón? ¿Le teme a la muerte? ¿Le teme a la muerte usted? Sí. No. Pienso que la muerte es un alivio. Pasar uno a la presencia del Señor. En este mundo vivimos tan rodeados de cosas que pienso que morir uno es un descanso. Allí en este canal de la Madre Angélica yo escucho en la misa todos los días y allí da muchas enseñanzas y decía un sacerdote que todos nosotros los cristianos pagamos las misas después de que la gente muere. Y dice que no tiene que ser así. Es una persona de respeto, una persona llena de Dios, así es que le agradecemos muchísimo su gentileza. Yo también le agradezco mucho que pensara en mí porque la verdad soy una generalaña de un número tan grande pero de los menos. Entonces, muchas gracias también por pensar que le he podido servir de algo mis recuerdos y que tenga mucho éxito en su nueva empresa. Que el Señor le bendiga siempre todos los días de su vida como lo ha hecho conmigo, con mi familia. Mucho gusto, Doña Alicia. Muchas gracias. Hemos conversado aquí en este programa Tras las Huellas de la Historia con Doña Alicia Rojas. Gracias por su atención, nuestra querida Doña Lala. Gracias por su atención. Que Dios bendiga a sus hogares. Muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia Personajes, vivencias, anécdotas.